La tercera carrera del día de hoy, Cuevas Ocultas. Amigos, estamos ya en la tercera carrera del día de hoy, vámonos. Uy, qué mal, salimos ahí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok. Hay que derribar a todos. Uy, qué mal. Venga, 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 venga. Vale, vamos bien. Pasa nada, no pasa nada. Un día hay un dinosaurio, ¿verdad? Uh. Ok, vamos muy, muy bien. Totalmente a la cabeza y solitario, ¿eh? En solitario. Ok. Una. Mal ahí. La verdad es que fue malo ahí ese salto, amigos. Última vuelta. Y creo que sin problemas vamos a ganar, ¿eh? A menos que pase una desgracia. Vamos a tener... Vamos a ganar sin problemas. Ok. Excelente. Y por cierto, ni siquiera me había percatado de que estoy jugando en mi celular. El juego va tan bien que eso... Ni siquiera lo había notado. Eso habla muy bien del emulador. Y su funcionamiento. Ok. Nada de problemas. Cero problemas. 10 de 10. Y GG. EroB. 15. EroB. Gracias.